Estamos de regreso con la información del estado y pronóstico de tiempo 23. Continúa siendo la temperatura en este momento aquí al sur de la ciudad. Hoy va a aumentar un poco más. El valor máximo se estima entre los 25 y los 26 grados. Y el cielo medio nublado va a continuar dominando aquí en la ciudad. Mucha tensión, vienen cambios importantes. Esta noche hablamos de un cielo mayormente nublado. Y hay posibilidad de lluvias, aunque de manera ocasional, de manera aislada. El cielo mayormente nublado ya va a estar dominando esta noche, le había comentado hace un momento. Y en cuanto a la temperatura, esperamos 20 grados durante las últimas horas de este martes. Pero mañana es cuando se esperan los cambios más importantes. Y es que esperamos un cielo totalmente nublado. Y en general, para miércoles y jueves van a ser jornadas lluviosas. El porcentaje de lluvias de un 90, 100% incluso. Así es que tiende a generalizarse esta precipitación. Baja además la temperatura y mañana nos acompaña el viento del norte. De 12 de mínima, 17 de máxima para mañana. Miércoles, el jueves, iniciamos jornada con 11 grados. Y se mantiene más frío, moderadamente frío. Si acaso llegamos a los 14 grados para el jueves. El viernes, de nuevo nublado. Lluvia de manera intermitente. Mínima de 13, máxima de 19 grados. Después para el sábado, aumenta un poco más la temperatura. Llegando a los 22, se asoma un poco el sol con un cielo medio nublado. Algunas lluvias ya, pero de manera ocasional, de manera más aislada. Mejora un poco el panorama el sábado antes de la llegada del próximo sistema frontal. Que es el domingo. No da entrego a la lluvia. Así es que de nuevo esperamos alta posibilidad de precipitación con viento del norte. Y ahí sí, para el domingo va a bajar más la temperatura. El domingo durante la noche ya estaremos finalizando la jornada solamente con 8 grados. Así es que considere a partir de mañana las condiciones de lluvia que van a estar dominando. Hasta aquí el reporte. Tenemos un corte comercial y al regresar hay más información.